Tenemos a un analista, Lizardo Acuña, que está con nosotros, Lisandro Acuña. Vamos con usted, Lisandro Acuña, bienvenido. Cuéntenos cuál es su lectura ante este rechazo de los reos en Pavón de no querer que regrese Mario Vargas, alias El Mahón. Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente es un tema preocupante porque sabemos que dentro del sistema salarial del país operan líderes que tienen en este caso el control de algunas cárceles del país. En el caso del Pavón no es la excepción. Este es un vacío que prácticamente deja en su momento Bayron Lima. Ha existido mucha disputa en cuanto a retomar el control del sistema carcelario y sabemos el objetivo de fondo, que es el tema de la corrupción, los grandes negocios y las grandes ganancias que se obtienen desde las calacas hasta la misma extorsión que se da dentro del sistema carcelario del país. Creo que en este caso el sistema penitenciario, la dirección del sistema penitenciario debe utilizar los protocolos necesarios para evitar también una tragedia dentro del sistema carcelario, como por ejemplo en el caso concreto de Pavón, al volver a reintegrar en este caso a un reo que prácticamente y a un condenado que prácticamente ya tiene el rechazo de la mayoría de los ciudadanos de libertad. También hay que considerar que aunque ellos hayan infringido la ley, pues prácticamente son personas y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida de todo guatemalteco. Este es un tema de fondo que va más allá. Hay reglas claras. La ley del régimen penitenciario establece los derechos que tienen los ciudadanos de libertad, como por ejemplo el derecho a la visita, el derecho a ellos reclaman en la alimentación. Esos son derechos que no se les pueden limitar y están las instituciones, en este caso responsables, que tienen competencias, como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión contra la Tortura, también los jueces de ejecución. Es un trabajo coordinado que se debe hacer para determinar que dentro del sistema carcelario del país estén garantizando esos derechos que tienen los ciudadanos de libertad. Pero no se puede permitir también que estas inconformidades vayan a dotar a otras decisiones, prácticamente que vayan a vulnerar, en este caso, las reglas que están establecidas dentro del sistema carcelario del país. Desde ese punto de vista creo que es un tema que se debe de considerar por parte del director del sistema penitenciario y evitar que, obviamente, la presencia de un privado de libertad pueda detonar en un amotinamiento que pueda también generar la pérdida de vidas, como ya se ha visto en el sistema penitenciario del país. Bueno, y tras todos estos acontecimientos que se han venido presentando, y ya todos sabemos, usted incluso lo ha mencionado ahora, licenciado Acuña, que hay, digamos, fuerzas que controlan determinados centros, o mejor dicho, todos los centros de privación en las cárceles en Guatemala. ¿Cuál sería el proceso que tendría que llevar el sistema penitenciario para tratar de retomar ellos, como sistema penitenciario, el control de las cárceles y no permitir que los reos lo tengan? ¿Se podrá hacer? Mire, el gran problema que tiene el sistema penitenciario general en el país es el afinamiento de un 300%, eso lo sabemos todos los guatemaltecos. Entonces, cuando no se tienen, por ejemplo, espacios de cárceles ahí, pero hablemos, claro, de máxima seguridad, que cumplan con esos protocolos de seguridad para poder, en este caso, separar a esas personas y aislarlas. Porque el gran problema que se da es que no existe el control suficiente por parte del Estado, en este caso del sistema penitenciario, de las cárceles del país. Entonces, esto ha provocado que ciertos liderazgos vayan retomando el control de algunos centros carcelarios, como en este caso Pabón, y que se vayan apropiando de esos territorios por la falta de medidas preventivas. La primera medida que se debería tomar es la clasificación de los privados de libertad. En eso se ha hecho tanto énfasis, clasificar los privados de libertad, por grado de peligrosidad, por organización criminal, por el peligro que pueden generar para la sociedad guatemalteca. Y hay que decirlo, hay privados de libertad que tienen condenas más de mil años. Estas personas ya no se van a rehabilitar. Les da lo mismo estar adentro que estar fuera. No van a salir del sistema penitenciario y les da igual asesinar dentro o fuera del sistema carcelario del país. Entonces, para iniciar la clasificación de los privados de libertad, que debe ser un trabajo coordinado, articulado entre, por ejemplo, los jueces de ejecución, está también la Procuraduría de Derechos Humanos, el mismo sistema penitenciario, la otra oficina contra la tortura, que también tienen que ver en estos temas. es indispensable, porque ahí podríamos separar, en este caso, por todo lo que le indicaba anteriormente, esos perfiles delincuenciales, que obviamente generan alta peligrosidad, poder calificarlo y separarlo, por ejemplo, de las personas que están siendo sindicadas por delitos dolosos, de los delitos culposos. No es posible que se les meta a todos reunidos y que prácticamente sean cooptados y obligados muchas veces a pertenecer a esas estructuras criminales. El otro tema es que las comisiones, tanto de educación, de trabajo, no están funcionando dentro del sistema carcelario del país. No hay una verdadera rehabilitación. Esos programas que se desarrollan dentro del sistema penitenciario deberían de ser verdaderas escuelas que garanticen, por ejemplo, la capacitación de los privados de libertad y que motiven a través del ejercicio de los trabajos su autosostenimiento económico, para que en este caso, los privados que puedan tener la oportunidad de rehabilitarse, opten por esa medida. Pero ese descontrol que hay dentro del sistema penitenciario y la corrupción que corroe también a todo el sistema es lo que prácticamente genera este tipo de acciones porque no hay control total por parte del Estado. Si bien son privados de libertad y pues que no pueden emitir un sufragio, pues son personas, hay que aceptarlo. Y es una responsabilidad del Estado. Entonces, aquí hay responsabilidad desde el Ejecutivo y el Legislativo en canalizar los fondos suficientes para poder ampliar en su momento la infraestructura del sistema carcelario del país. Pero también que esas políticas de rehabilitación para poder reinsertarlos a la sociedad funcione porque de nada sirve. Si no tenemos un sistema que vaya de la mano con la rehabilitación de los privados de libertad, en ampliar la cobertura, en 10 años vamos a tener el mismo problema, más que estamos viendo detenciones a prevenciones masivas, principalmente en el tema de las extorsiones. Y sabemos que quienes dirigen todas esas líneas de extorsiones en el país, quienes dirigen los asesinatos y quienes dirigen esos amotinamientos están dentro del sistema penitenciario de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Lisandro Acuña, analista que estaba participando esta tarde con nosotros vía teléfono referente a este tema. Le agradecemos mucho su participación en Todo Noticias y vamos a poner...